Esta Runa es Campaniel El ritmo que tumba Esto que traigo se llama la tumba El ritmo que tumba Las paredes como un karateka De la casa y la discoteca Soy el retador, tú eres el oponente Para el componente Porque mi ritmo se siente Cuanta gente se ha formado el ambiente El íntimo del bar es lo que mate esa fecha Este es mi ritmo lactado a la fecha Sangre y papo, doble P y parcha Llevando a cabo el plan que tengo en marcha Y digo, aquí está la muestra Bailando de Zajeva es una maestra Escucha la trompeta, batería y trombón Se formó el rumbo Esta Runa es Campaniel El ritmo de Zajeva es un Blair Este es mi mente bailando Voy interpretando la Rumba Con el rey que retumba Dice el negrito Bunga, malunga, cántela otra vez Te doy una pelada y no, girls, for you so Get on with, cuando era Sandy C's back Viste funky music, como un rico Mujeres fallándose en jacuzzi Volvieron, Sandy Papo MC Y todas las mujeres dijeron que Que la fiesta va y que la rumba no se acaba Que la vamos allá Socrates y la papala junto a Poppy R.B. Big Dog, Tommy, vámonos, let's go Ok, ok, dog, we'll be right back Everybody move back Sandy Papo, gotcha, all-star, attack, yo ¿Qué está, qué está, qué está, qué está Los quemados, fuego, fuego El ritmo que tumba 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 La rumba está caliente, gozando mi gente Levanten la mano, no sean indecentes Suavecito y al paso Si vienen minifaldes, eso es un fracaso Porque yo lo veo, enseguida lo meneo El bonito y el feo, me gritaron un Bueno, bueno, esto es así Va a gozar Con Sandy Uncín Como Anthony Y ya volví Como Fernando Villalona Sandy Papo, otra vez dominando la zona Quimpara, quemara, Sandy Papo se prepara Y si usted no me pagará De la fiesta lo sacará ¡Cuidado! Porque mi ritmo se tumba El primer barce Que le traemos la rumba Esta rumba está caliente, si no te va Esta rumba está caliente, si no te va Y ya volví Esto está caliente Porque mi gente Porque mi gente Quimpara, quemara, quemara, quemara ¡Suscríbete al canal! ¡Los quemamos, huevos, huevos! ¡Te traigo la rumba! ¡Suscríbete al canal!